El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. El presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. No hay necesidad, yo me voy. No, no, se ven conmigo, se ven conmigo. ¿Por qué venir, general, por favor? Entonces me dice, y le pregunto, sacamos los brindados, sacá. Sabemos qué es lo que pasó. ¿Por qué Arce estuvo callado? ¿Por qué no apareció? Y ahora, ¿por qué los tanques bajaron y del castillo no lo supo? ¿Por qué Novillo no lo supo? ¡Arce, cabrón! ¡El pueblo está en culpado! ¡Arce, cabrón! ¡El pueblo está en culpado! ¡Arce, cabrón! ¡El pueblo está en culpado! Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Es momento de decir las cosas por su nombre. Autogolpe. Las evidencias son notables y el gobierno tiene que hacerse cargo del tremendo papelón internacional que hizo el pasado 26 de junio. Comenzamos con el cara a cara del comandante Zúñiga con el presidente Arce. ¿Cuándo lo van a avisar? Todos tienen que hacerse cargo. Nunca van a ser siempre informados. Bien, si nunca han sido el mismo, todos van a ser molestas. ¿Cómo estamos molestos? Nosotros también. aquí está el pueblo que no se lo va a permitir aquí está su capitán aquí está su capitán no podemos retroceder entonces aquí ha tenido el capitán juega las órdenes que toda la policía quitar a sus cuarteles en este momento no puede ser eso tanta lealtad porque lo que está haciendo contra el pueblo publicando no se lo va a permitir es la presidenta contra la democracia contra la democracia tira la democracia carajo si usted respeta el campo de militar como dice ser un buen militar no puede ser que no puede ser que no puede ser que no puede ser que no puede ser para facilitar a su capitán es un orden en que no hable en nada no le van a hacer caso pero no por ahí si eso es justo no está como presidente no se lo va a hacer no se lo va a hacer el pueblo está venido está el contrato es legal es legal y por eso es su capitán general no vuelva a la historia de las dictaduras no vuelva a la historia de las dictaduras militares no es, están intentando tomar con sobre el pueblo el pueblo lo va a juzgar lo va a juzgar no va a juzgar no va a juzgar no va a juzgar no se equivoque general no se sabe el presidente despute el carajo despute el carajo hey capitán hey nomás no hay peores no hay cerrarme a contar que les a chacun a mucha OTRA vos papá Para que no tenga problema ahorita, delega el mando a alguien, delega el mando a alguien ahorita. ¿Con quién está usted? ¿Con quién está? Esto no tiene identidad ni cabeza hermano, es una estupidez este. Pero amigos, tenemos un video donde se están riendo en pleno golpe. ¿Qué es esto? Realmente el gobierno se está haciendo la burla de todo el país. Y no solo eso, en la noche del 26 de junio, la gente llegó a la plaza Murillo y a pesar de que haya habido una gran multitud que apoyaba al presidente, algunos no pudieron contenerse para decirle sus verdades al gobierno tiránico de Arce Catacora. ¡Arce, cabrón! ¡El pueblo está imputado! 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 ¡Arce, cabrón! 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 ¡Arce, cab Los golpistas no pasarán Ahora nos vamos al plato fuerte Este es el video más importante de todo lo ocurrido en 26 de junio Ya en la noche, el viceministro Aguilera detiene al comandante Zúñiga Y antes de meterlo al transporte, Zúñiga es acorralado por los medios de prensa Y con toda la sinceridad hace una conferencia donde destapa las verdaderas intenciones del gobierno y del presidente Arce ¿Quién puede decir? El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente, y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Esta semana, entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. No hay necesidad, no me voy a venir, no me voy a venir, entonces me dice, y le pregunto, sacamos los brindados, saca, entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los brindados empiezan a bajar, 6 cascabeles y 6 unitus. Más 14 Z de las del regimiento de al aire. ¿Ya? Por favor, por favor, por favor, es un autogolpe, es un autogolpe, es un autogolpe, es un autogolpe general. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dejar cable, vamos a dejar cable. Con detalles. El día domingo, en el colegio Lasalle, me reuní con el presidente. Y el presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. No, ya no está, ya no está. Por eso venido. ¿Vin en general, por favor? Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. Seis cascabeles y seis urutus. Más 14 zetas del regimiento de Achacacho. ¿Ya? Achacacho. No, no, no. 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 Valverde se ríe de Arce, señala que el golpe hubiera ayudado mucho al presidente Arce, pero lo hicieron mal. El teatro estuvo mal organizado y con un guión poco creíble. Arce Catacora ahora es el hazme reír del país y, ¿por qué no?, de todo el planeta. El sentido común es el menos común de los sentidos. No habíamos conversado con Carlos Mesa, no he conversado con él, pero fíjense lo que dice. Todos los que más o menos entendemos esto, sabemos qué es lo que pasó. ¿Por qué Arce estuvo callado? ¿Por qué no apareció? Y ahora, ¿por qué los tanques bajaron y del Castillo no lo supo? ¿Por qué Novillo no lo supo? Hay más contra a la credibilidad del gobierno que a la credibilidad de Zúñiga. Y eso ya es grave. ¿Qué ha dicho Gustavo Pedraza? Miremoslo así. Les apuesto que este juicio va a prosperar rápidamente porque ellos necesitan condena inmediata para no dejar que sea la justicia boliviana la que alargue el proceso, como siempre. Y les toque cuando Arce ya no esté en el gobierno y entonces se pueda saber la otra parte y probablemente la gente de Arce termine también enjuiciada. Por eso necesita terminarlo rápido y para eso está todo el sistema judicial. Ahí están los autoprorrogados. Van a darle a su lado y van a hacer las cosas que corra rápido con órdenes a los juzgados y a todo lo que sea. La otra es el hecho de que el presidente Arce no tiene credibilidad. No llega a ningún lado. Y como decía Tia Chica, tu golpe es, como vos decís, tu mentira, tu mentira, tu mentira. Lamentablemente, no. Jodieron como país, le hacen daño al país, a la imagen del país. Yo sé que no tenemos la mejor de las imágenes, pero precisamente lo poquito que queda hay que defender. Vergüenza, mucha vergüenza para nuestro presidente. Ahora golpea la campanita y suscríbete a nuestro canal. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Esto es Cabildeo Digital. Tenemos lo último. Lo importante. Cabildeo Digital. 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 Gracias.